Una persona lesionada y con posible fractura es el resultado de un accidente vehicular tipo colisión ocurrido la mañana de este lunes entre la décima avenida y la calle Vicente William a la altura de Ferretería Erco. Walter Aguilar, conductor del vehículo de cuatro ruedas, dio a conocer la dinámica del accidente. Yo voy para la carretera a Marcovia y el muchacho que viene de allá, él me da la preferencia ahí va, para que yo me enfile, yo vengo despacio y él viene a toda velocidad de allá y se le cruza a los otros carros que están estacionados, se le cruza y sin percatarse que yo vengo metiéndome a la vía, pues ahí se estrelló, apenas fue que él agarró el mataburro del carro, si no, si él se estrella en la cabina me hace pasque a mí, eso fue todo. ¿Tenía sin casco él? Sí, ahí está el casco, ahí nada, pero yo, mire, el muchacho que viene de allá, él me está dando la preferencia a mí, yo voy despacito, verdad, yo voy despacio, me voy enfilando y cuando yo no me acuerdo, él viene a toda, él viene a toda madre de allá, pero yo me, yo me, yo pongo los breques y él solo a estrellarse ahí a penitas en la trompa del carro vino. ¿No pudo esquivar a usted? Él no pudo, pues yo me paré inmediatamente porque yo puse los breques, pero a penitas fue que me agarró la trompa el mataburro del carro, a penitas fue, si se estrella en todo el carro hubiera sido más grande la cosa. El paciente fue auxiliado en primera instancia por agentes policiales quienes lo trasladaron en una patrulla policial hasta el Hospital del Sur y fue identificado como Rafael Antonio, quien narró que al momento del accidente él iba para el trabajo. No, es que yo venía de, iba para el trabajo. No, estuviera muerto, estuviera muerto. ¿Qué lesiones tiene? No, solo la pierna. ¿Pero la puede mover? Poco. ¿Pero si la siente? Sí. ¿Una parte frontal? Sí, la frontal. Enfrente. Pero, bueno, mi ser como camino yo, no camino, como decir, va tan, no... ¿A una velocidad? Sí, normal. Sin embargo, se espera el informe de los agentes de la sección de investigación de accidentes de tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en el cual deducirán responsabilidades sobre el caso. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.